El pulso informativo, las noticias que mueven el día en Honduras y el mundo, y todo lo que debes saber, lo encuentras aquí, en portada. Hola que tal amigos de en portada, les saluda Germán Briseño con las noticias más importantes de hoy lunes 27 de abril. Empezamos como siempre en el campo nacional, ya que el Consejo Nacional Anticorrupción presentó un informe en el que refleja la compra sobrevalorada de mascarillas N95 y concluye en un perjuicio de 57.5 millones de lempiras al Estado a través de empresas que sobrevaloraron los precios, aprovechándose de la crisis sanitaria. Y la empresa privada solicitó el día de hoy la repertura de restaurantes en servicio a domicilio y para llevar, ya sea presencial o por autoservicio, y con ello evitar que unos 100.000 empleos directos desaparezcan ante la crisis económica provocada por el COVID-19. Y en el mismo sentido, un grupo de taxistas realizó este lunes una protesta para exigir a las autoridades que les permitan trabajar pese a la emergencia nacional ocasionada por la pandemia. La protesta se realizó en un sector de la colonia Policarpo Paz, en la capital, Hondure. Y al respecto, el presidente de la Asociación de Municipios de Honduras, Carlos Cano, dijo que aunque es muy importante la economía, es mucho más importante cuidar la salud de las personas y que mientras no se establezcan protocolos para cada actividad económica, no se pueden abrir los negocios. Y la cifra de fallecidos por el coronavirus en Honduras se mantenía en 61 luego de la confirmación el domingo de dos muertes más, entre ellas la de una niña de 9 años que es la víctima más joven de la pandemia en el país. Además, la cifra de contagiados confirmados llegó a 661. Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras, Josué Orellana, informó que unos 40 miembros de esa organización se encuentran en aislamiento porque tuvieron contacto con pacientes positivos con coronavirus. Y siempre en el campo de la salud, el subdirector del Hospital Escuela, Franklin Gómez, señaló que la bruma que se observa en la capital a causa de los incendios forestales, aumenta hasta en un 30% las enfermedades respiratorias. Y también las autoridades del Instituto Hondureño de Seguridad Social confirmaron el día de hoy que un menor falleció a causa de dengue grave y dos más se encuentran en cuidados intensivos por este padecimiento y le hacen un llamado, obviamente, a la población para que continúe con la limpieza de solares y de pilas. Y vamos ahora al campo policial y judicial, ya que agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas capturaron el día de hoy a tres miembros de la Mara Salvatrucha en una lujosa residencial de la colonia El Roble de San Pedro Sula, la cual, según las autoridades, era utilizada como supuesto centro de operaciones para la distribución de drogas. Y siempre en el mismo campo, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas descubrió el día de hoy una antena transmisora de señal telefónica a 500 metros de la cárcel de máxima seguridad en Ilama, Santa Bárbara, más conocida como El Pozo, la que supuestamente pertenece a la organización criminal MS. Y en el campo internacional, mientras que la Organización Mundial de la Salud es criticada por los Estados Unidos por la lentitud de su reacción ante el nuevo coronavirus, su director general aseguró que el mundo debería haber escuchado al organismo cuando dio la alarma sobre la pandemia a finales de enero. Y el nuevo coronavirus ha provocado al menos 208.973 muertes en el mundo desde que apareció en diciembre. Desde el comienzo de la pandemia se contabilizan más de 3.002.303 casos de contagio en 193 países, según el último reporte de la Universidad John Hopkins de los Estados Unidos. Y también les informamos que continúan las especulaciones sobre el líder norcoreano Kim Jong-un, quien no ha hecho una aparición pública desde el pasado 11 de abril. Versiones señalan que el estado de salud del líder estaría afectado y también circula que sufrió un accidente en una prueba de misiles. Las versiones han sido descartadas por Seguro. Pero uno de los líderes que sí apareció recuperado tras su convalescencia es el primer ministro británico Boris Johnson, quien retomó el día de hoy las riendas del gobierno y de la controvertida gestión de la pandemia del coronavirus, afirmando que el país empezó a invertir la tendencia de contagios, pero debe seguir adelante con el confinamiento. Y vamos ahora al campo deportivo, ya que el presidente de la FENAFUD, Jorge Salomón, considera que se tiene que hacer el esfuerzo de regresar a jugar, aunque es claro en señalar que se deben extremar las condiciones de bioseguridad. Al respecto, el director deportivo de Maratón, Rolando Peña, aseguró que se debe tomar una determinación por parte de la Liga Nacional con el torneo clausura 2020 debido a la pandemia del coronavirus que azota al país. Y el miércoles precisamente será un día clave para conocer el rumbo del torneo, que está en pausa desde el 15 de marzo a causa del COVID-19. La Liga Nacional de Honduras sostendrá una reunión virtual al mediodía luego de la petición realizada por los equipos Real Sociedad, Motagua, Vida, Platense y Honduras Progreso para que finalice el campeonato. Por su parte, el primer ministro italiano Giuseppe Conti aseguró y anunció que a partir del 18 de mayo se permitirán los entrenamientos deportivos de cada equipo en ese país. Conte, sin embargo, no se atrevió a dar una fecha sobre cuándo se reanudará el campeonato liguero de fútbol y las competiciones de otros deportes. Y el exjugador francés Willy Sañol señaló que la llegada de Paul Pogba al Real Madrid es un hecho y que tanto la directiva como el cuerpo técnico desean contar con el futbolista a partir de la próxima temporada. Pogba también ansía llegar al cuadro merengue. Y la FIFA quiere permitir que los equipos realicen hasta 5 sustituciones por partido hasta finales del 2021. Esto para aliviar así la carga de trabajo extra que tendrán los jugadores que puedan propiciar un calendario más intenso cuando regresen las actividades después de la pandemia del coronavirus. Y recuerde también que la ampliación de esta y otras noticias usted la puede ver en www.laprensa.hn. También le recordamos permanecer en casa, lavarse las manos y colaborar para vencer juntos al coronavirus. Muchas gracias.